La Fija empezó a entregar premios hace más de 30 años. El primer ganador fue Loutar Mataus, en 1991, cuando jugaba en Inter. Después de varios cambios y una extensa lista de ganadores, en 2016 se creó el de Best. Desde entonces, un selecto grupo de futbolistas se lograron quedar con semejante galardón. Los ganadores de estos premios de Best se deciden con los votos emitidos por cuatro grupos de votantes con idéntico peso en el resultado, un grupo de profesionales de los medios de comunicación, los fanáticos, los capitanes y capitanas y los técnicos de las selecciones de todo el mundo. Cristiano Ronaldo 2016 consiguió el 34.54% del total de votos por encima de Messi, 26.42%, y Antoine Griezmann, 7.53%. Esa temporada ganó su tercera Champions y conquistó con Portugal la Euro en Francia. Marcó 61 goles en 60 partidos durante 2016 y ganó cuatro títulos durante el año. Cristiano Ronaldo 2017 obtuvo el 43.16% del total de los votos. Detrás, Lionel Messi, 19.25% y Neymar, 6.97%. Ronaldo terminó esa temporada con 42 goles, 25 en Liga, 12 en Champions, 4 en el Mundial de Clubes y 1 en Copa del Rey. Luka Modric, 2018 luego de ser subcampeón del mundo en Rusia, consiguió el 29.05% de los votos. Superó a Cristiano Ronaldo, 19.08% y a Emu Zela, 11.23% que hizo esa temporada. Ganó la Champions ante el Liverpool en Kiev, la tercera consecutiva, y fue clave para que Croacia llegara a la final del Mundial de Rusia. Además, conquistó la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes donde fue elegido el mejor jugador del torneo. Lionel Messi, 2019 Messi, máximo goleador del fútbol europeo esa pasada temporada, se impuso en las votaciones a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo. Esta noche me llena de orgullo ganar este premio, aunque siempre considero a los premios individuales como secundarios y prefiero siempre los colectivos, dijo Leo en la gala que se realizó en la escala de Milan. Robert Lendowski, 2020 se llevó el premio a mejor jugador del año gracias al 19.26% de los votos, por encima de Cristiano Ronaldo, 14.07% y Messi, 12.96%. Ese año marcó 55 goles en la temporada. Robert Lendowski, 2021 el delantero del Bayern Múnich fue el más votado, 48, apenas por encima de Messi, 44 y Mohamed Zela. El polaco venía de ser campeón de la Bundesliga, la Supercopa Alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, había superado el anterior registro anotador de la Bundesliga, los 40 tantos de Herb Müller. Lionel Messi, 2022 en la pasada edición, Leo se hizo acreedor del galardón que entrega a la FIFA con 52 puntos, dejando atrás a Kylian Mbappe, 44 y Karim Benzeme, 34. El 10 tuvo un inmenso año que incluyó la coronación en el Mundial de Qatar y, además, un buen año calendario en PSG. Lionel Messi, 2023 del 19 de diciembre del 2022 al 20 de agosto del 2023, periodo que se tiene en cuenta, Lionel Messi tuvo muchos momentos inolvidables. Participó en 32 partidos, convirtió 24 goles, repartió 8 asistencias y sumó dos nuevos títulos a su palmarés, la Ligue 1 con PSG y la Leagues Cup con el Inter Miami. Messi, el más ganador del Debest al recibir el Debest 2023.